Bendito Oh, oh, oh Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a Él Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos Te amo más